Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que todo empieza con la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quite ahora, que todo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Kuduro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Quiero perderse Kuduro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que hombre locura Morena, bella de un lado Ninguém va a ficar parado Quero ver mexer Kuduro Balanza, que es una locura Morena, bella de un lado Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pa' quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oi, oi, oi Seja morena, loira Vem balanzar Kuduro Oi, oi, oi Alor, final, ten La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Yeah, yeah Yeah, yeah All the crazy shit I did tonight Those will be the best memories I just wanna let it go for the night That would be the best therapy for me All the crazy shit I did tonight Those would be the best memories I just wanna let it go for tonight That would be the best therapy for me Hey, hey Yeah, yeah Hey, hey Yeah, yeah Hey, hey Yeah, yeah Hey, hey Yeah, yeah Yeah All the crazy shit I did tonight Those would be the best memories I just wanna let it go for tonight That would be the best therapy for me All the crazy shit I did tonight Those would be the best memories I just wanna let it go for tonight